Otra vez buscan penal pero no hay nada, no hay absolutamente nada, viene el centro de Luis Gustavo tratando de ir ahora, señores, a cobrar Cristiano Ronaldo. Ahí llamando la atención a Migatovich. 39 minutos, Cristiano Ronaldo dos Santos a Beiro, le pega! ¡Gol! ¡Gol! De Cristiano Ronaldo, apareció el bicho, apareció el 7, derechazo al fondo de la red. La Yami para ingresar al terreno de juego, lo mismo que Kashish, y ojito que la tiene el bicho, la tiene Cristiano, 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 Cristiano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cristiano Ronaldo!